bienvenidos a un nuevo video más para el canal de crauter cash como siempre activos trabajando en las plataformas donde pudiésemos estar generando algún ingreso extra aprender de trading de las criptomonedas y bueno primeramente querida comunidad quiero saludarlos espero se encuentren bien ahí tenemos información reciente en el canal como siempre estamos full actualizados con todas las plataformas las herramientas donde podamos aprender un poco más de este ecosistema cripto y también poder utilizarla al máximo a la hora de que bueno por lo menos tenemos la última que fue wiki effect para nosotros determinar dónde vamos a comenzar a trabajar qué reputación tienen los brokers donde pudiésemos estar haciendo trading aquí les estoy dejando el videíto para que se lo vean está bastante bueno bastante explicativo de cómo utilizar y se vendrán vídeos más adelante ya que estamos buscando lo que es la seguridad al momento de que nosotros hacemos trading en las distintas plataformas como siempre si son nuevos por acá primera vez que también de mi contenido estar con bien están cordialmente invitados a que se suscriban activen esa campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando esté colocando nuevo contenido el canal y no se pierdan de nada recuerden que siempre estamos con promociones activas tenemos por ahí una con baby tenemos también una con famex así que no se lo pierdan hoy vamos a trabajar directamente con un broker que tienen una promoción ahorita interesante están dando el 50% para poder empezar a trabajar yo creo que soy uno de los pocos youtubers que está haciendo este tipo de contenido en español ya que la mayoría de los contenidos están en otro idioma hablamos de la plataforma de pub prime para haciendo nosotros trading de forex de cripto monedas de commodities y otras cosas muy interesantes que tienen este apartado principal vamos a ponerlo en español para ir contándoles de qué se trata este broker dice broker online preferido es difícil encontrar un broker de confianza consiga un trading sin complicaciones al alcance de la mano con el servicio incomparable ya yo he filtrado lo que viene siendo esta plataforma recuerden que nosotros acá antes de colocar cualquier contenido revisamos que de qué se trata esto cuál es el proyecto qué tiempo tiene cómo están con los retiros cómo están con los depósitos y bueno la idea es que estemos seguros al momento de que nosotros vayamos a hacer el trading como siempre en la descripción de este vídeo les estaré dejando los enlaces para que ustedes se puedan registrar y bueno tienen su aplicación directa en la app store y en la google play para los dispositivos android entonces antes de entrar bueno tenemos acá los productos de trading forex metales índices materias primas acciones etf recuerden que ahorita estamos con el auge de los etf sobre bitcoin pudiesen estar midiéndose cosas nuevas con todo este avance hacia bitcoin tenemos también los bonos tenemos aplicación para poder trabajar desde la aplicación de pool prime tenemos para conectar con metatrader 4 metatrader 5 web 3 pu social copy trading de pool prime y bueno tenemos los tipos de cuentas diferencias diferenciales costes y intercambios depósitos y retiradas y los comisiones acá en la descripción del vídeo les estaré dejando el enlace para que se registren y empiecen a utilizar la cuenta demo pueden de repente para los que no conocen lo que es el metatrader 4 recuerden que nosotros estamos activos en la academia latin trading no utilizamos metatrader 4 pero si voy a tener que implementarlo ya que estamos empezando esta nueva colaboración con pool prime y es importante que ustedes sepan cómo utilizar cómo vincular y todo ya yo tengo mi cuenta acá vamos a ingresar para mostrarles estando dentro de lo que viene siendo el portal nos sale las cuentas que nosotros tenemos yo tengo activa dos cuentas en mt4 tenemos lo que es el apartado de cuentas que vamos a ver lo que viene siendo la cuenta en vivo o cuentas adicionales la cuenta demo podemos participar en lo que viene siendo la cuenta demo para poder utilizarla y miren tenemos acá reclama tu bono por depósito del 50% y obten hasta 10 mil dólares tienen esta promoción que está reciente no dejen de aprovecharla muchachos ya que pudiésemos nosotros estar empezando a trabajar con un capital y tener el 50% adicional para tener más oportunidad de entrar depende de nuestra gestión desde nuestro plan de trading nuestra gestión recuerden que bueno nosotros tenemos un plan de trading lo que viene siendo la academia de latin trading bastante interesante y pudiésemos nosotros entonces entrar con un poco más de capital del que ya nosotros pudiésemos estar disponible disponiendo para poder entrar bueno mira tenemos el apartado aquí de fondo aquí tenemos para depositar fondos lo podemos hacer miren me salen inmediatamente acá puede optar por recibir un bono de depósito del 50% active lo antes del depósito le damos aquí a clic para activar va a decir reclama tu bono por depósito del 50% dice aquí aquí en el botón para activar ok no dice cómo reclamar antes de depositar final y financiar su cuenta de comercio para calificar para la recompensa la recompensa se financiará su cuenta automáticamente y disfruta del trading elegir la recompensa debe ser actividad antes de depositar es muy importante la recompensa sólo está disponible para la cuenta estándar la cuenta estándar islámica esto me imagino que es para para afuera la cuenta principal la cuenta primordial islámica ok sólo puede solicitar el bono al crédito que 50 por ciento de la relación una vez o sea que podemos reclamar el bono una sola vez y los depósitos posteriores sólo se calculan de acuerdo a la promoción del 20 por ciento entonces bueno tenemos acá le vamos a dar activar no va a salir acá lo que viene siendo los términos y condiciones esto también se los estaré dejando traducido en la descripción del vídeo para que ustedes sepan le vamos a dar aquí a la marquilla de la casilla de confirmar y listo inmediatamente ya estaríamos activando lo que viene siendo nuestro depósito bueno para poder depositar podemos hacerlo en bitcoin en usdt en la red de rc20 la red de estirión tenemos también para hacerlo en trs20 tenemos para hacerlo en estirio y usd y usd sí en la red de e de kirio bueno tenemos también promociones 50 por ciento depósito el rugby world cup es muy buena de verdad tenemos el contacto directamente ellos están acá en todas estas son las oficinas que tienen un prime tienen los contactos directamente por ahí también les estaré dejando el grupo de telegram para que se puedan unir y bueno la idea es que nosotros diversifiquemos nuestro capital que empecemos a trabajar en distintas plataformas donde nos puedan ofrecer lo que viene siendo bonificaciones y todo esto de verdad que por frank de verdad que por frank ha venido rompiéndola trayéndole este nuevo contenido al canal así que ya saben en la descripción del vídeo como siempre les estaré dando los enlaces para que puedan participar voy a estar dándole este es un breve vídeo de apertura para la entrada de este broker en lo que viene siendo la comunidad de creúter cash y bueno estaré trayendo una serie de vídeos también te invito cordialmente a lo que viene siendo mi grupo de telegram y whatsapp donde también estamos activos todos los días y tenemos activa la academia de latin trading todos los días con clases totalmente en vivo el acceso es totalmente gratis no cobramos mensualidad puedes directamente solicitarme a mí al privado o viniste al grupo y cualquiera de los administradores te va a ayudar para que tú inicies a estudiar trading desde cero si no conoces absolutamente nada del mercado puedes acceder a nosotros aunque bitcoin está ahí en esa zona de los 34 mil dólares y bueno espera esperando también que surjan más noticias de esta semana con respecto a lo que viene siendo el etf y bueno vemos que está ahí en esa zona haciendo rango y esperando que el precio desarrolle el precio nos dé la oportunidad de poder entrar en una buena operativa y así poderle sacar muchas ganancias al mercado recuerden que estamos acá directamente al grupo de latin trading recuerden que en la descripción del vídeo les estaré dejando los enlaces para que ustedes puedan participar puedan comenzar a trabajar con nosotros ver las presentaciones que damos acá todos los días acá ustedes pueden unirse los horarios de presentación son todos los días a las nueve de la noche y así poder participar en cada una de las actividades que nosotros estamos dando acá que no estamos viendo ya lo que viene siendo la comunidad donde tenemos el grupo general el canal educativo el grupo de zona la noticia los avisos y el calendario semanal están cordialmente invitados a lo que viene siendo la cadena de latin trade y bueno dejándole acá esta nueva colaboración podemos aprovechar al máximo lo que viene siendo un prime 50 por ciento en nuestro primer depósito y empezar a generar ingresos de manera profesional de manera fácil y sencilla como les decía si no saben absolutamente nada de trading con nosotros van a aprender si les ha gustado este vídeo por favor una manito arriba no olviden suscribirse activa la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando esté colocando nuevos contenido al canal y no se pierdan de nada detrás de sido todo por ahora chicos nos vemos en un próximo vídeo